Yo soy profesor de natación, entonces lo que sucedió pues aparte del COVID-19 es que cerraron todas las piscinas. Esto nos cogió como a todo el mundo, en parte sin recursos. Digamos que yo empecé como a publicar como que qué hago, esta cuarentena, los artistas, qué vamos a hacer. En el primer instante fue como distinto, fue difícil también porque creo que los humanos en general no resistimos al cambio. Y la gente empezó como a ver, ¿por qué no arrancas un negocio? Tienes una buena pizza. Y a mí me sonó. Mi trabajo antes de la pandemia era básicamente con marcas y personas. Yo trabajaba algunas veces con influenciadores, con celebridades, con artistas y otras veces me contrataban marcas directamente para hacer fotos de producto, de experiencia de marca. Pero obviamente ya pues a raíz de lo de la pandemia y el estancamiento social me tocó reinventarme. En el primer instante fue como distinto, fue difícil también porque creo que los humanos en general no resistimos al cambio. Inicialmente fue como muy de confianza, como bueno, vamos a hacer fotos a distancia, necesito que me poses, yo hago las fotos y al final tú ves cuál es el resultado. Pero una vez ya empecé a crear un portafolio en base a esto y las personas empezaron a ver lo que yo estaba haciendo, les gustó y fue como que ya empieza a haber como una adaptación a la nueva manera de hacer las fotos. Es muy bonito desde las sesiones a distancia que uno puede trabajar con personas que no están en la ciudad o en el país sin que eso como que sea un aspecto en contra. Entonces por ejemplo el otro día estuve trabajando con una amiga que está en Australia, hay una modelo que está en Londres, me contrató un chileno y de hecho he trabajado con personas que están en otras ciudades también. Entonces es muy bonito como que por más que esto sea una crisis, sea como algo temporal, mientras de nuevo nos reajustamos a volver a hacer las cosas presenciales, es algo como que queda, creo que esto es como un descubrimiento, no es algo como que va a pasar ya, sino que termina siendo como una nueva manera de hacer fotos con personas que estaban en otras partes del mundo. Mi trabajo anterior, que extraño, era interpretar un personaje salsero icónico de la ciudad en distintos eventos, un personaje interactivo, salsero interactivo, Piper Pimienta presente. Digamos que yo empecé como a publicar como que qué hago, esta cuarentena, los artistas, qué vamos a hacer. Entonces una compañera de aquí, Melanie, ya me dijo bueno pues yo estoy haciendo como unos tapabocas y entonces por qué no se pone a ofrecer y yo le dije no pues hágale de uno, entonces yo publiqué mi Facebook y con mis contactos empecé con eso. Ya cuando llegué, pues cuando vine por los tapabocas, pues ya Santiago me había comentado del proyecto con las pizzas y entonces ese día se prepararon unas pizzas y les tomamos fotos, esas fueron las que nos comimos, entonces yo le dije, paro, ¿y por qué no nos ponemos a caminar en esto? Pues debido a la situación, el contexto como está, publiqué mi Facebook y con mis contactos empecé a vender, ya como 24 horas después ya vendía la primera pizza. Sentimos a veces que en principio que no vamos a abasto porque digamos la red social es algo muy veloz, llega a todas partes, entonces yo era el único que estaba encargado de los domicilios, entonces digamos que lo complejo ha sido eso. Yo sé que señor gráfico, aún no estoy graduado, no he traído mi trabajo de grado, sin embargo yo desde que terminé mis materias, desde ese momento ejerzo. Mira que a mí me gustaba, o sea, a mí en general me ha gustado siempre la comida y la cocina es algo que me llama muchísimo la atención. Tuve la oportunidad de aprender a hacer la pizza gracias a una persona que conocí, un viajero, realmente fue un extranjero que se quedó en mi casa y me regaló la receta. Entonces antes de que me regaló la receta ya arranqué, arranqué y hacía muchas pizzas para mis amigos y la gente empezó como, bueno, ¿por qué no arrancas un negocio? Tienes una buena pizza. Y a mí me sonó y puede ser el momento menos indicado bajo cualquier perspectiva para iniciar un negocio, pero fue ese momento que es ahora en cuarentena. Yo soy profesor de natación, entonces lo que sucedió pues aparte del COVID-19 es que cerraron todas las piscinas, entonces pues nos quedamos sin trabajo. Hice un curso en enero de panadería aquí en Cali, quise no hacerlo como negocio, sino como pues aprender a hacerlo para mi casa. Ahí tenemos un horno chiquitico que es con el que hacemos las cosas, entonces pues decidimos empezar con mis alumnos. Entonces digo, bueno, como ya no tenemos tanto dinero y necesitábamos pagar el arrendo, pagar una infinidad de cosas, empezamos con un solo tipo de pan para no como enredarnos y ya esta semana, la semana pasada hicimos más de 100 panes. El mayor desafío más que todo es el espacio. Entonces tenemos el espacio que obviamente es nuestra casa, que no la tenemos pues como muy acondicionada para eso y pues que nos coge como muy fuera de base. Lo otro obviamente era el horno, como les he explicado, pues como es un horno muy pequeño, pues podemos sacar muy poquitos panes. En este horno solamente nos caben cuatro panes. Entonces en cuanto a la elaboración y pues a la producción se demora un poco porque pues puedo sacar solamente cuatro panes casi que por hora. Yo sé que el tema, si por ejemplo se diga, pues acaba la semana que viene, sería muy complicado volver a trabajar con natación porque no se sabe si la gente vaya a tomar bien, de pronto estar otra vez en grupos, en una piscina obviamente. La gente tiene pensado pues que una piscina no es tan higiénico, entonces pensamos que de pronto va a ser un poquitico complicado volver a empezar como con el tema de la natación. Entonces, pues seguirle trabajando a la panadería, obviamente porque es como el ingreso que tenemos ahorita. Pues la gente le ha gustado mucho, nos han mandado bastantes fotos comentándonos pues que el pan ha sido súper rico. El trabajo mío en la confección le confecciono a un almacén, lo que son camas para mascotas, sábanas, lencería en general, salidas de baño. El almacén lo cerraron, ellos tienen varias sedes, todas las cerraron y ahí quedó el trabajo. Esto nos cogió como a todo el mundo, en parte sin recursos, entonces es uno el estrés de no saber qué va a hacer. Uno de los jóvenes del almacén me dijo, bueno, tenemos que hacer algo y me dijo, ve, necesito 24, hace 24 unidades de tapabocas, miramos qué se hace con un material que tenemos ahí en el almacén. Empecé a elaborar el tapabocas, él a promocionarlo con la familia, con los amigos y en este momento yo creo que ya hemos hecho más o menos unas 400 unidades de tapabocas. Con el resorte, que es la parte que ha sido más difícil, ya que el costo se ha incrementado, ya no se consigue, el joven, pues con las personas que tiene conocidas, consiguió una parte de resorte y con eso estamos trabajando en este momento. Pero esa es la parte difícil, los insumos como el resorte, ya se está acabando, la tela antifluida está muy costosa, donde se consigue, la han subido demasiado, pero todavía tenemos material y estamos trabajando con eso.